Hola mis amores, bueno, ahorita voy a hablar de un tema que me preguntan a diario por el Instagram, por correo, me dicen Nati, tenía mucho tiempo escribiéndole a una chica o le he escrito a una chica y me bloqueó ¿Por qué me bloqueó? No tengo la más mínima idea, porque no me dio oportunidad de presentarme, de hablar un poco, de conversar, de charlar Bien, te voy a decir el por qué Dos cositas, lo primero es que huelen el desespero Una mujer, nosotras las mujeres, olemos cuando un hombre está desesperado por atención Cuando un hombre está desesperado por unas migajitas de esta chica hermosa que le llamó la atención Y olemos el que estén totalmente desesperados por conocernos, por besarnos, por cualquier cosa Lo más mínimo, es que lo más mínimo hace que se vean ustedes desesperados Y lo segundo, olemos la falta de habilidad social Cuando un hombre no tiene habilidades sociales, cero habilidades sociales Por lo general es el hombre que va a escribirle desesperadamente a una chica Diciéndole que es la más hermosa del mundo Que es espectacular, que nunca había visto una mujer tan bella Que está enamorado y ni siquiera nos conoce Que... O sea, en fin Nos dicen millones de cosas absurdas Que sabemos demasiado que no tienen habilidad social Les voy a ser sincera He tenido que bloquear a muchos hombres No por desespero en este caso No por falta de habilidades sociales Porque realmente de eso me encargo yo de ayudarlos a tener las habilidades sociales Y más bien lo que hago es decirles Tranquilo, te voy a ayudar a que puedas tener las mejores habilidades Para poder conquistar a la chica que quieras Pero he tenido que bloquear por otro aspecto muy importante Y es cuando son falta de respeto Este es un tercer punto que se me acaba de ocurrir ahorita Porque realmente es importante tocarlo Y es que a lo largo de todo este tiempo en redes Me han escrito hombres muy desagradables Muy muy desagradables Que no tienen el más mínimo respeto por la mujer Y me han escrito cosas aberrantes, horribles Que realmente gracias a Puede decirse Mi experiencia de cómo manejar este tipo de situaciones Ya no me afecta Pero en un principio sí me afectaba Porque decía, wow Cuántos hombres en el mundo hay Que no saben tratar a una mujer Que la denigran Que las hacen sentir como un objeto Y violentan con palabras Su integridad Eso es muy triste Y es algo que deben trabajar aquellos hombres No digo que sean todos Porque aquí hay hombres muy valiosos Hombres que de verdad lo que quieren es mejorar sus habilidades Y tener una chica a su lado O saber cómo poder interactuar con las mujeres Pero esto va a los hombres que no han aprendido A tratar a una mujer Tienen que hacerlo Porque si no van a quedarse solos por el resto de la eternidad ¿Y cuáles son los errores más comunes? Dos Eres regalado y eres baboso Regalado significa que hay mucho interés Y poco amor propio Cuando eres demasiado regalado Significa que estás extremadamente interesado en una chica Que ni siquiera conoces Ni siquiera te ha dado ninguna señal de absolutamente nada Y demuestra que no tienes amor propio Y por eso eres tan regalado Y baboso también demuestra demasiado interés Y pocas habilidades sociales Cuando un hombre es extremadamente baboso Y lo único que sabe es piropear Y decir halagos y halagos y halagos y halagos Y halagos que realmente retumban en la cabeza de uno Y es como que ya que fastidio Es porque no tienes habilidades sociales No has tratado con mujeres bonitas No has tratado personalmente con chicas Y por eso haces eso desesperadamente Y eres muy baboso Ningún hombre con habilidad social Nunca va a escribirle tanto a las chicas por redes tonterías Así que es hora de dejar de cometer estos errores Mis amores Si te gustó este video dale me gusta Suscríbete al canal Sígueme en Instagram Y si quieres también puedes seguirme en mi canal personal Natalia Verlet TV Mua 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 ¡Gracias!